Hoy es el día en que nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, ofrece el sangriento sacrificio Suyo como expiación por nuestros pecados. Anoche, anticipándose a Su muerte, instituyó el sacramento de la Nueva Eterna Alianza, el sacrificio sin sangre de la Sagrada Eucaristía, de Su cuerpo y sangre que se ofrecería hoy para la salvación de muchos. La necesidad de que reflexionemos regularmente sobre este sacramento de los sacramentos, me gustaría reflexionar sobre el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan de perspectiva de la Sagrada Eucaristía. El Evangelio según San Juan es el más apropiado para esta reflexión porque es el más eucarístico de los Evangelios. ¿Por qué San Juan? Porque Él es el discípulo amado que descansó en el seno de Jesús, es decir, en Sino Jesu, en la última cena, aprendiendo los secretos de su corazón eucarístico. Estos los comparte con nosotros en su Evangelio. Hoy es el día en que nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote ofrece este sacrificio y su corazón. ¿Cuál es el primer intercambio que ocurre en este relato de la pasión? Jesús pregunta a los que han venido a restarlo, ¿a quién buscas? En cierto modo, todos los Evangelios abordan esta pregunta, pero ninguno como San Juan. Y esta es definitivamente la pregunta que rodeo de la Sagrada Eucaristía. ¿Qué es? ¿Es un memorial? ¿Es un símbolo? ¿Es sólo el pan sagrado que nos da gracia? No. La respuesta a la pregunta de qué es la Sagrada Eucaristía es la respuesta dada por nuestro Señor. Yo soy. Es decir, el nombre que Dios dio a Moisés desde la la zarza ardiente. Jesús es Dios y la Sagrada Eucaristía es el sacramento de su cuerpo y sangre. El cuerpo y sangre de Dios. San Cirilo de Jerusalén lo resume bien. Desde entonces, él mismo declaró y dijo del pan, esto es mi cuerpo. ¿Quién se atreverá a dudar más? Y dado que él mismo ha afirmado y dicho, esta es mi sangre, ¿quién dudará alguna vez diciendo que no es su sangre? Nuestra respuesta a la Sagrada Eucaristía como la presencia sacramental del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús debería ser la misma respuesta que los guardias. Ellos caeron al suelo. En una conferencia, se le preguntó al cardenal Renzi sobre arrodiarse para recibir la Sagrada Comunión. Él respondió que si la Sagrada Eucaristía es Jesucristo, entonces, ¿por qué no te arrodias? ¿Por qué no te arrastras? Jesucristo es primero tu Dios, luego tu Rey, luego tu Amigo. Debemos comenzar con la adoración. Y nuestra relación con Él debe incluir la Sagrada Eucaristía si queremos tener la relación con Él que Él pretende. La criada le pregunta a San Pedro si es uno de los discípulos de Jesús, y Pedro lo niega. No es posible ser su discípulo sin aceptar la Eucaristía. Es una cuestión de fe. Si nos alejamos voluntariamente de esta enseñanza, nos alejemos de Jesús, lo negamos. Leemos anteriormente en el Evangelio según San Juan el discurso del pan de vida, en el que nuestro bendito Señor nos dice, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Cuando los judíos encontraron esto difícil de tomar, se alejaron y dejaron de seguirlo. En lugar de aclarar que estaba hablando en sentido figurado, porque no lo estaba, nuestro Señor, en cambio, se vuelve hacia los apóstoles y les pregunta, ¿si irán ustedes también? A lo que San Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna, y hemos creído y hemos llegado a saber que usted es el Santo de Dios. En su juicio, nuestro Señor responde al sumo sacerdote de una manera que uno de los guardías encuentra insultante y procede a golpear a nuestro bendito Señor, preguntándole, ¿es así como responde al sumo sacerdote? El guardía no reconoce a Jesús como Dios, pero quiere proteger la dignidad de quien Él percibe como el representante de Dios entre ellos. ¿Cuanto más debemos defender el honor de Jesucristo y su presencia entre nosotros? De hecho, digo categóricamente que para un cristiano negar la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía es peor que la triple negación de Pedro durante la pasión de nuestro bendito Señor. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo adoptó, y los soldados tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza, y lo vistieron con una capa púrpura y se acercaron a él y le dijeron, salve re de los judíos, y lo golpearon repetidamente. ¿Cómo tratamos el cuerpo de Jesús? Se entregó a la humanidad y lo crucificamos. Lo vuelva a ser en la Sagrada Eucaristía. Nos da la oportunidad de maltratarlo una y otra vez, pero vemos en este pasaje dos formas en que esto puede suceder. Es posible que no tratemos a las especias sagradas con la reverencia que se les debe, o que no lo recibamos con las disposiciones correctas. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre, el alma y divinidad de Jesucristo, y la forma en que lo tratamos después de la consagración es una cuestión de fe, porque si creemos que son la presencia sacramental del hombre y Dios hecho hombre, trataremos ellos con la reverencia que les corresponde. También los recibiremos con la reverencia que les corresponde. Cuando pecamos, rechazamos el reinado de Cristo. Cuando pecamos mortalmente, debemos reconciliarnos con Él antes de que podamos recibirlo dignamente de nuevo. De lo contrario, nuestra recepción de la Sagrada Comunión es el equivalente a rodearse en burla ante su reinado, como los soldados. Muchos cristianos se acercan a la Sagrada Eucaristía de manera similar a Poncio Pilato. Y aquí, observen al hombre, y no como Santo Tomás, mi Señor y mi Dios. Pilato se equivoca, o mejor dicho, Pilato no lo hace completamente bien. Su divinidad está oculta porque Pilato no está interesado en la verdad. Jesús mismo es la verdad, por lo tanto Pilato no puede verlo por lo que es. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, tenemos la misma opción que los judíos antes de Pilato y de Adán en el jardín. ¿A quién tendremos como rey? ¿Creemos al verdadero Jesús o al Jesús que imaginamos? Finalmente, cualquier cosa que adoramos que no sea el verdadero Jesús, somos realmente nosotros mismos. Pilato dice a los judíos, He aquí tu rey. Pilato nunca pronunció palabras más verdaderas. En la adoración del Santísimo Sacramento, adoramos a nuestro rey. De hecho, compensamos los ultrajes infligidos sobre Él en su pasión por aquellos que le debieron homenaje y le dieron en cambio insulto y ofensa. Todos debemos a Dios este homenaje. La inscripción sobre la cabeza de Jesús en la cruz estaba en hebreo, latín y griego. Esto habla de la universalidad de su rey. También nos recuerda que la Sagrada Eucaristía, ya sea la ofrenda del Santo Sacrificio de la Misa, la recepción de la Sagrada Comunión o la adoración del Santísimo Sacramento, está destinada a todos, no solo los católicos. Jesús no instituye el Sacramento de la Sagrada Eucaristía para unos pocos elegidos, sino por su insondable deseo de intimidad con todos los hombres. Después de que nuestro Señor había entregado su Espíritu, el soldado perfora a su sagrado corazón y allí fluye agua y sangre, la última de su preciosísima sangre. En la cruz, Él da todo de sí mismo, como en la Eucaristía, donde espera nuestra respuesta. No se no ha entregado completamente a nosotros a la última gota y ahora espera el regreso de su amor. Tiene sed de ello. Por eso es tan importante que tratamos la Sagrada Eucaristía con el mayor respeto, tanto física como espiritualmente. Tenga en cuenta lo que sucede después de la muerte de nuestro bendito Señor. Su cuerpo está envuelto en una tela que nos recuerda las sábanas utilizadas en los ritos sagrados y se deposita en una nueva tumba en la que aún no se había enterrado a nadie. En otras palabras, el Señor estaba limpio. Tanto los vasos como las almas que reciban al Señor deben ser igualmente puros. Su cuerpo reposa con una mezcla de mina y aloes que pesan alrededor de cien libras. Esa serie de cantidades real de especias, es decir, habrían sido muy caras. Debido a que Él es nuestro Señor y Salvador, pero aún más importante porque Él es nuestro Dios, se merece lo mejor que podamos darle. Debemos tratar el sacramento de su cuerpo y sangre con el cuidado y la dignidad que su cuerpo terrenal recibió de sus discípulos después de su muerte. Quiero compartir un ejemplo dramático contigo de esto. Ciertamente podría demostrarte, como algunos lo han hecho, usando un guante negro, cuántas partículas de la sagrada hostia terminan en nuestras manos y luego terminan Dios sabe dónde. Pero el ejemplo que quiero usar es el purificador usado con el cáliz. El sacerdote toma, bueno, se supone que debe tener el máximo cuidado de que el vino esté solo en el fondo del cáliz y no se aferre a los lados del mismo, y que solo beba de un lado del cáliz. Tradicionalmente, también hacía al menos dos abluciones usando agua y vino, de modo que cuando finalmente seca el cáliz con el purificador, había poca y o ninguna posibilidad de que la sangre preciosa fuera absorbida por el purificador. Pero no en estos días. No en estos días todos usan el purificador para limpiar el labio del cáliz, dejando la preciosa sangre en el purificador que luego se coloque en una superficie del altar o la mesa, a menudo no en un corporal, de modo que la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador se absorbe en otro lugar y se descuida sacrilegiamente, sino en la intención, ciertamente en efecto. Y se hace lo mismo excepto que mucho peor cuando se usan cálices auxiliares para la distribución de la preciosísima sangre, en cuyo caso el purificador a menudo es manejado por manos no consagradas y la preciosísima sangre se mezcla con grandes cantidades del lápiz labial. Me enferma ver y es para mí la razón principal por la cual que la preciosísima sangre no debe distribuirse regularmente si es que lo hace. Anoche nuestro bendito Señor instituye el sacramento de la Sagrada Eucaristía, diciéndoles a los apóstoles que su cuerpo y sangre serían entregados, es decir, ofrecidos en sacrificio por nosotros. Hoy Él hace esa ofrenda. Y desde este día nos confía el Santísimo Sacramento como una forma de permanecer con nosotros. Cuerpo, sangre, alma y divinidad hasta el fin de los tiempos. La Sagrada Eucaristía es el sacramento de la caridad que hace que el amor perfecto de su sacrificio esté presente sacramentalmente lo que permite que nos entreguemos continuamente. La única pregunta que queda es, ¿cuál será nuestra respuesta? Vamos a tratar a ese cuerpo con el respeto que se merece o lo trataremos como lo hicieron los judíos y los romanos. ¿Nos vamos a humillar arrependiéndonos de nuestros pecados para hacer de nuestros corazones un trono digno para Cristo Rey en la Sagrada Comunión? ¿O vamos a reclamar con nuestros pecados con los judíos que no tenemos más Rey que César?